Jajaja Despertar con un beso Jajaja 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 ¿Está grabando o tomando fotos? Tomando fotos, rico Oh, está tan rico Primero así Jajaja Ah, está rico Es la portiera que quiere besos Buena, ¿qué está? Buena, ¿qué está? No sé ni cómo hablar, no sé como si No sé ni cómo hablar A ver que estoy entrando Mi piedra fue mucho fuerte Jajaja Como si supieras que estoy grabando Jajaja 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 ¿Qué le hace? Se lo voy a enseñar a Norma para que vea lo que hace su hermana en la escuela.